La comadreja. Es uno de los mamíferos carnívoros más pequeños. Su olfato y oído son muy desarrollados y su nivel metabólico es muy alto, per lo que precisa estar cazando casi todo el día. Se adapta a cualquier tipo de suelo, aunque prefiere campos de cultivo con matorral bajo. Su esperanza de vida en libertades de dos años.